Hoy voy a narrar el video de mi niña que fue la que preparó el morzo hoy Ella comenzó pelando unos dienticos de ajo Esto los pisa super bien, luego picó un pedacito de pimentón Ella los picó en trocitos bien pequeñitos que es para el arroz Comenzó con el aceite, el ajo y el pimentón Lo sofría, agrega el arroz, lo saltea unos minutos El agua y la salecita que corresponde al arroz Mientras estaba el arroz comenzó a pelar las verduras Peló la zanahoria, el tomate, la cebolla larga, cebolla cabezona Y procede a lavar todo muy bien Ya en este punto estaba todo bien limpiecito Ya comenzó a picar las verduras Picó el pimentón en trocitos bien pequeñitos también Y la zanahoria si la quiso picar en rueditas Procede a picar el tomate en trocitos bien pequeñitos Lo mismo va a hacer con la cebolla Y listo, picar todas las verduras hasta que ya todas estén super bien picaditas La cebolla larga, ella le hace unas rayitas por el medio Y luego procede a picar trocitos bien pequeñitos Así queda más delgadita En este punto casi casi se nos olvidan las papitas Ella peló varias papitas Y las lavó super bien porque estaban super sucias Una vez ya lavaditas las picó por la mitad todas Las dejó reservaditas Y comenzó a picar la carne en trocitos bien pequeños En una olla agregó aceite Y todas las verduras que habíamos picado Ajo, cebolla, el tomate, el pimentón Lo sofrío unos minuticos con sal, pimienta y paprika Estaba sofrito el guisito Agregó la carne en trocitos Las papas y la zanahoria Le agregó una tacita de agua y salsa para carne La tapó y la dejó en cocción más o menos 20 a 30 minutos Y en este punto ya estaba super listo el arroz Ahora vamos a picar un poquito de cilantro o perejil Y se lo agregamos a la carne Para que resaltaran los sabores También quisimos preparar unos patacones Para acompañar la carne y el arrocito Tejimos un plátano medio pintón para los patacones Porque cuando están así quedan super delicioso Ya estaba lista la carne Agregó suficiente aceite en un sartén Y puso todos los trocitos de plátano A fuego lento Este es el truco para que los patacones queden super bien Y así a la hora de pisarlos no se les dañe Luego los freímos por lado y lado Y listo En este punto ya estaba todo el almuerzo listo Servimos el arrocito La carne que estaba super deliciosa Y por supuesto los patacones que quedaron bien crujienticos Entre dulces y saladitos Deliciosos Y por supuesto no podía faltar la probadita Espero que les haya gustado el video Chao, chao Chao Chao